Toda gran historia tiene un comienzo. Esta empieza con un sueño. El sueño de construir el primer automóvil. Y reinventarlo una y otra vez. El sueño de generar en todo el mundo pasión por los deportes de motor. De diseñar formas que la gente nunca olvide. Y asumir responsabilidades innovando para salvar vidas. El sueño de ir un paso por delante. Ahora y siempre. Señor Daimler. Señor Daimler. Necesita descansar. No puedo. Tengo un sueño que cumplir. No puedo.